Cuando hace dos años vino Teresa Viejo a Barcelona le brillaban muchísimo los ojos porque con su novela Que el tiempo no se encuentre había descubierto un apasionante mundo en torno al cine mexicano, recuerdo, que te había descubierto muchísimas cosas que desconocías. ¿Vuelve a pasar lo mismo con esta nueva novela? Hombre, estoy, Alicia, como emocionada, pero al mismo tiempo como seducida por un lugar, ese lugar imaginario, por una casa, un lugar imaginario llamado Malpaís, por una casa llena de presencias que se escapan al mundo de lo tangible o al raciocinio. Todavía tengo la sensación de que no me he ido, fíjate, que sigo ahí a orillas del Cantábrico. Mientras llueva es el título que has escogido, la lluvia juega un papel importante y de nuevo una mujer en torno a una historia. Sí, la verdad es que no son cosas premeditadas. Nace una protagonista femenina porque yo creo que empatizas con ella y también los lectores empatizan, y las lectoras empatizan mucho con ella. También tiene características masculinas o, por lo menos, adjudicadas al universo de lo masculino. El hecho de, bueno, pues una mujer aguerrida que hace cosas, que suscribe acciones que no son habituales en las mujeres de aquellos años 40. Y es verdad que al final vuelven los secretos, vuelven las tramas familiares, vuelve el agua, que es una especie de, no sé, casi de obsesión en lo que escribo. Una especie como de terapia que hace sacar fuera quizá fantasmas, historias del pasado. Sí, escribir probablemente es uno de los ejercicios más reconfortantes para hacer inventario de lo que sientes y de cómo estás y de cómo entiendes la vida a tu alrededor. No te paras, miras, interpretas y luego lo escribes. A mí me gusta hacerlo. Entonces hemos de entender que también la novela te ha servido a ti como terapia para sacar, ¿verdad?, dentro de ti historias que te apetecía contar. Sí, por un lado, toda mi reflexión sobre el amor, que para mí es, en fin, es capital, ¿no? Es uno de mis nudos gordianos. Yo necesito pararme a analizar por qué nos enamoramos de alguien y no de otra persona, por qué estando enamorados de esa persona se nos cruza otra y nos vamos detrás, por qué se acaba eso, que es algo muy mágico. Luego también me gusta poner al límite a mis personajes y a lo que sienten. Los amores obsesivos, los amores que causan dolor y que dañan también a los otros, los amores que te llevan a una especie de expiración y casi como te sitúan al borde del precipicio y ardes. El análisis de la soledad, lo que supone la soledad para mi protagonista, que es a veces castrante. A mí me parece muy creativa, pero ella no la siente así. La vinculación de las madres, las hijas, los padres, las madres, los hijos, es decir, la maternidad y lo tangible y lo no tangible. Es decir, ese extraño mundo de los espíritus que a mí me apasiona, desde que tengo uso de razón, también está en esta novela. Claro, el mundo de los muertos influyendo en el de los vivos. Eso me ha sorprendido muchísimo. Digo, fíjate que ha metido aquí una circunstancia paranormal que le da a la historia un color diferente. Sí, pero fíjate que estoy en una ciudad, en Barcelona, que vivió a final del siglo XIX, en 1888, el primer congreso espiritista internacional. Es decir, el espiritismo, aquí, no solo en Barcelona, en toda Cataluña, a lo largo de su historia ha tenido una penetración muy importante. Me gustaba hacerlo. Me parecía que, además, tenía que tratarlo desde cierta distancia, que es como lo mira mi protagonista. Mi protagonista se pregunta si todo lo que ella está viviendo en esa huida que emprende desde Madrid para dejar atrás un episodio muy duro de su vida, si lo que está viviendo es real o no lo es, si esas presencias, esos objetos que aparecen y desaparecen, si las sombras que observa, si los ojos que mira acechándola, si existen, si están a su alrededor, si son personas que están urdiendo una trama contra ella o, como alguien sugiere, bueno, lo puede estar provocando en su propia cabeza o son espíritus. Entonces, bueno, con esa distancia me acerco al movimiento espiritista, que es muy interesante, ¿no? Y, bueno, en fin, esto ya no es una cuestión de fe, es una cuestión simplemente de aparcar un poco el escepticismo y dejarse llevar. Es uno de los ingredientes que tiene esta novela, el jugar con ese más allá y esas presencias que están ahí. Bueno, hay otro tema muy importante que también es pilar en el libro y es el hecho de esas mujeres que les tocó vivir en una época en las que se suponía que tenían que hacer y llevar una vida, ya que estaba muy marcada y muy diseñada, ¿no? Y son mujeres que, a lo mejor, algunas de ellas dijeron, pues a mí me apetece hacer otras cosas. Claro, de hecho, ella tiene varios momentos cruciales en la novela donde mi protagonista, Alma Gamboa, donde se pregunta si no tendría que hacer lo que otras amigas suyas, incluso amigas que han cursado también estudios universitarios. ¿Por qué no casarse con un hombre que la conviene? ¿Por qué no formar una familia? ¿Por qué no dejar que el hombre capitanee las decisiones cruciales en su vida? ¿Por qué no ser como su madre, no? Medirse, tratar de ajustarse a las hechuras de otras mujeres de su familia, reflejarse en ese espejo. Y ella, sin embargo, tiene una especie de contradicción interna. Primero, le cuesta muchísimo entender que el amor solo se viva desde el convencionalismo o desde lo que es aparentemente adecuado para ti. Ella cree que el amor es algo que hay que vivir de una manera extrema, que tiene que existir una persona cósmica, que se cruce contigo y que te lleve al paraíso a través de los sentidos. Y luego, por otro lado, no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Eso le permite no estudiar magisterio, que era lo normal en aquellos años 30, casi 40, y estudiar una carrera de ciencias como es farmacia. Le permite llevar su propia administración, un poco también de sus cuentas, quiero decir, un poco por la vida, porque se queda sin padres, no tiene hermanos, no tiene familia cercana. Y eso hace que ella gestione su negocio, sus cosas, sus dineros, su piso, su herencia, se monte en un coche, salga de Madrid, entre, baña en un tren al norte. Quiero decir, todo lo que hace son decisiones muy personales. Me gusta la idea esa, ¿no? Además, en una época en la que eso no era lo normal. No, no, pero me gusta la idea de que ella es dueña de su destino todo el tiempo. Sin embargo, no lo es. Ella se cree dueña de su destino y además cree que posee la llave para abrir el destino de los demás. Y sin embargo, es el destino el que la está llevando y el azar la que la lleva por diferentes caminos. ¿Es un poco Teresa Viejo esta protagonista o no? Es que todos mis personajes tienen un poco de mí y ninguno soy yo. Dejo mi impronta y mi sello. Me parece que es casi un ejercicio de honestidad. Si yo veo la vida, si cumplo años y el ver esa vida me permite captarla con matices, yo tengo que trasladárselo de esa manera a mis lectores. ¿Qué es alma para mí o qué tiene alma de mí? Bueno, pues sí, quizá la independencia, el hecho de querer gestionar las cosas por mí misma, el prurito de hacerlo yo sola, la búsqueda del amor. ¿Por qué no? Es decir, no tanto la búsqueda, porque ella lo busca, yo no busco, a mí llega o no llega, pero sí la idea del amor romántico en el sentido excelso de la palabra. En fin, que te den un beso y que se enciendan lucecitas en el cosmos. Bueno, pues ella lo entiende así y a mí eso me gusta y me gusta sentirlo así. También la reflexión respecto del amor, ella piensa mucho en eso, piensa mucho en eso, en la familia, en ese tipo de cosas. No obstante, es mucho más valiente en cuanto a los miedos físicos, que yo no me colaría en un desván como ella se cuela con objetos olvidadísimos y presencias extrañas. No me colaría en una mansión calcinada y donde hay presencias rarísimas, esas cosas que ella hace, acercarse al mundo de la santería por curiosear. Tener una sesión mediúnica, me parece, y lo hace, se presta y lo hace. Y bueno, entrar en habitaciones raras, que ya simplemente el hecho de pensar que yo cruzara el umbral me atenace y sin embargo ella lo hace. Es verdad que he tenido un acercamiento a esa pequeña parcela de lo espiritual y me he acercado a lo que era el movimiento espiritista, a ese congreso internacional aquí, que se celebró en septiembre del 1888, en paralelo a la exposición universal, que fue recogida profusamente en cantidad de periódicos y que trataban aquella materia de una forma muy exhaustiva, profunda y científica para lo que era lo científico de la época. Y a ella se sumaron, a la corriente espiritista se sumaron filósofos políticos, gentes del mundo de la universidad, literatos, etcétera, médicos, etcétera, etcétera. Todos explicaban esto que era la conexión entre el cuerpo y el espíritu, lo que ellos llamaban a través del periespíritu, es decir, una especie de membrana que rodea nuestro cuerpo y que permitía esa conexión. Era muy interesante el fluido entre el espíritu y la materia. Y ahí es verdad que he leído, he visto, me he acercado a Mediums en tiempo presente, he querido saber cómo eran sus sesiones, no he participado, pero no descarto hacerlo. No descarto hacerlo. He perdido el miedo, he perdido el miedo a lo invisible. Bueno, es un paso más que te ha ayudado este libro a dar, ¿no? Sí, sí, no veo esas presencias que otras personas sí que sienten. Te llama la atención muchísimo. Hombre, y no solo eso, invito a los espíritus que nos escuchen, buenos, que se me manifiesten. Esto de espíritu, manifiéstate. Los buenos sí, lo otro no, los malos no. Bueno, ya está demostrando Teresa que es valiente, porque yo ni los buenos, que no se me presente nadie. Vale, Alicia, pero te diré una cosa. Cuanto más sabes de algo, de una forma, quiero decir, no oscura, sino transparente, más te relajas. Bueno, pues yo no sé vosotros, pero me ha convencido. Este verano me lo llevo de vacaciones. Este libro, Darab the Seed, debajo de un árbol a la fresca, para leer este Mientras Llueva, que además la lluvia es algo que necesitamos todos mucho en estos días. La lluvia tiene ese poder como de limpiar, de llevarse todo. Este libro implica abrir una ventana en mitad del calor a otro paisaje, o a lo mejor tú veraneas en el norte, y dices, bueno, pues paisaje del norte, pero con otros ojos. Y yo creo que es como una aventura, aunque transcurra a lo largo de un invierno y llega el verano del 46, pero es una aventura muy veraniega, porque es eso, puf, otro lugar. Bueno, pues ahí queda esta recomendación de Teresa Viejo, como siempre ha sido un placer venir y charlar contigo. Yo disfruto mucho, porque no puedo evitar pensar que por estas calles, hace siglo, casi medio, siglo y un cuarto, paseaban todos los médiums del planeta. Guau, nos quedamos con ese pensamiento, gracias. Sí, sí, gracias a vosotros.